La llegada del huracán Milton a Florida es inminente y el presidente Joe Biden insiste que es una situación de vida o muerte. Se espera que el huracán arrive al sur de Tampa entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, por lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continuó advirtiendo a los residentes de Florida que deberán evacuar. Así lo indicó desde la Casa Blanca en una reunión dedicada a la emergencia en la que también participó la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Otro factor importante es el hecho de que los inmigrantes podrían verse aún más afectados. Florida alberga por lo menos 4.8 millones de inmigrantes, según el Centro de Investigaciones Pew, y muchas de esas personas recién llegadas no tienen acceso a un televisor o internet. Muchos ni siquiera hablan inglés, por lo que no están al tanto del contexto del huracán Milton, que hizo que las autoridades estatales y locales ordenaran evacuaciones en las zonas donde vive la mayoría de estos inmigrantes. Y es probable que muchos teman abandonar sus casas o incluso ser deportados. Milton se encamina como un ciclón de categoría 3, tras haber alcanzado la categoría 5 en dos ocasiones durante las últimas 72 horas. A pesar de haberse debilitado un poco, las autoridades insisten en que su impacto será contundente. Aunque los huracanes sean algo recurrente en Florida, nunca han recibido un golpe directo de un sistema como este. Sobre todo por el hecho de que no han logrado recuperarse del huracán Helen, que azotó la región hace apenas dos semanas. El actual gobernador de dicho estado, Ron DeSantis, ha declarado el estado de emergencia en ya 57 de los 61 condados de Florida, y ya se dictaron órdenes de evacuación obligatorias en 15 de ellos. ¿Tú qué opinas? Dejamos tu comentario. Para más información, visita el portal proyectopuente.com.mx